Bueno, buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en esta sambomba tradicional que estamos haciendo en la noche de hoy. Una vez que ha concluido el Belén Viviente con el que hemos podido contar en nuestra villa durante el viernes y todo el día de hoy sábado. Creo que por parte del Ayuntamiento felicitar tanto a la Hermandad del Santo Inglés como al Colegio Salesiano, puesto que ha sido todo un éxito de participación y la verdad es que la gente se ha ido bastante contenta. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Meli por parte del Colegio Salesiano que va a hacer su valoración. Bueno, pues la valoración es muy positiva. Después de tres años de estar en el colegio hemos salido a la calle con la colaboración del Santo Inglés y del Ayuntamiento. Y yo creo que la verdad a la gente le ha gustado, al pueblo le ha gustado. Sin lugar a dudas los protagonistas son los niños porque si los niños no habría Belén. Eso quiero dejarlo claro. Y entonces yo en general lo veo tanto los niños como los colaboradores que hemos estado tanto montando, como en las degustaciones, como en todo lo que hemos podido. La verdad es que la valoración ha sido muy positiva. Bueno y ahora pues por parte de Santo Interro pues va a hacer una valoración su hermano mayor, José Manuel Colegio. Bueno, pues nada, yo en primer lugar quisiera agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Rota y como no pues la colaboración inestimable y superrelativa del Colegio Salesiano que es quien pone a los niños, prepara las escenas y nosotros lo que hemos hecho es pues combinar con ellos colaboración literalmente, ¿no? Y aprovechar también con el 400 aniversario de la hermandad que era una apuesta bastante importante de sacar el Belén que ellos hacen tradicionalmente en el colegio, sacarlo a la calle. Creo que ha sido totalmente un éxito rotundo. Hemos tenido que cortar la cola sobre las 8 y media de la tarde porque había más de 100 personas que querían entrar, que era imposible ya porque llegaba la cola a la Plaza Barroso desde el inicio en la Plaza Andalucía y la verdad es que bueno, que los niños super satisfechos con su labor. Todos los adultos que nos hemos acoplado porque como han dicho anteriormente, lo más importante son los niños, que son los protagonistas y siempre se ha mirado por todo, en concreto por los niños, ¿no? Que estén siempre controlados con su agua, con su bocadillo, todo preparado y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos y hemos conseguido llenar el centro de Rota, por fin, de mucha gente de Rota y de gente de fuera. Y yo creo que esto es algo que hay que repetirlo con mayor organización lógicamente el año que viene, si Dios quiere. Intentaremos hacer lo mejor posible, perdonarnos a todas aquellas personas que han estado más de una hora y media en la cola, pero la cantidad de gente y creo que ha sido cuarenta y tantos pases que hemos tenido, con más de 1.300 personas hoy y ayer aproximadamente casi las mil. Entonces bueno, creo que darles las gracias sobre todo también al pueblo de Rota porque se ha volcado con todo lo que nos contiene al Belén viviente. Muchísimas gracias. Gracias.